Hola, hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo crear página web gratis en Wix. Bien, entonces nos vamos a nuestro navegador y tecleamos wix.com. Le damos Enter. Ahí está la página oficial de Wix. Y ahora le damos este botón Empieza Ya. Vamos a registrarnos por primera vez. Nos vamos a este enlace. Regístrate. Tecleamos nuestro correo electrónico. Nuevamente tecleamos nuestro correo electrónico. Podemos copiar. Control V. Y ahora tenemos que generar nuestra contraseña para ingresar a la plataforma de Wix. Volvemos a teclear la contraseña. Y ahora le damos el botón Regístrate. En esta parte nos pide responder algunas preguntas. Puedes hacerlo desde este botón. O también puedes omitir. Y ahora tenemos dos opciones para dejar que Wix lo cree una página. Para eso tendrías que responder algunas preguntas. Y ahora a este lado podemos crear nuestra página web editando o personalizando a nuestro gusto o a nuestro estilo. Bueno, entonces para esta opción presiona este botón. Para eso me pide elegir la plantilla web que más nos guste. Ahí están las plantillas. De igual manera a este lado también tenemos. Para poder seleccionar las plantillas. Están por categorías. Para este caso estoy buscando una plantilla de tecnología. Podemos también teclear en esta parte, en el buscador. Y ahí me aparecen los resultados de plantillas tecnológicas. Pasamos al número 2 para ver más resultados. Por ejemplo podría ser esta plantilla. Podemos ver antes. Presionamos este botón. Así quedaría la plantilla. Ahí están los menús. Me parece interesante. Podemos dar una vista previa. Para móvil. De esa forma podemos observar en versión móvil. Una vez seleccionado la plantilla le damos en este botón editar este sitio. Esperemos un momento que se cargue. Y ahí está. Como ven amigos directamente me manda al sitio de edición. Ahí me da la bienvenida a Wix. Podemos ver el tutorial. Lo primero que vamos a cambiar es la apariencia. Si te gusta el fondo de esta página lo dejamos así. Bueno entonces para editar o modificar vamos a empezar con el encabezado. Pulsamos en el encabezado. Y me aparece este botón cambiar diseño de tu encabezado. También podemos realizar dando botón derecho. Y le damos diseño. De esa manera podemos cambiar el color de diseño del encabezado. Marcamos en este botón. Podemos seguir personalizando. Bueno entonces lo dejamos tal como está. Nos cerramos la ventana. Ya cambiamos. Y ahora procedemos a cambiar también la franja. Podemos directamente hacer desde esta parte. O damos botón derecho. Y le damos diseño. Podrías cambiar con una imagen. Nos ofrece este botón. Agregar una imagen. Y ahora me manda directamente a este apartado. Podemos buscar en la pestaña multimedia de Wix. Ahí están las categorías de imágenes. Podemos marcar todo. Y de esa manera escogemos la categoría. Para este caso tecnología. Y ahí están las imágenes. Full tecnología. Seleccionamos. Y le damos agregar. Ahí está la franja cambiado a una imagen. De igual manera podríamos personalizar. Seleccionamos. Botón derecho. Le damos diseño. Lo marcamos. De igual modo podemos personalizar. Del mismo modo podemos hacer con la siguiente franja. Y ahora si queremos cambiar el fondo de toda la página. Podemos hacer desde esta pestaña. Fondo. Aquí tenemos fondos animados. Como pueden apreciar. Al pasar el curso me aparece en el efecto. Asimismo también tenemos fondos estables. Para este ejemplo vamos a seleccionar este fondo. Le damos a este botón aplicar. Y aquí nos muestra esta ventana. Si queremos aplicar a todas las páginas. Lo marcamos. Y de esa manera estarán animadas todas las páginas. Asimismo podremos seleccionar o elegir alguna página específica. Marcamos. Y lo cerramos. De esa forma se vería. Procedemos a editar las pestañas o los menús. Pero antes tenemos que guardar todo lo que hemos cambiado. Para eso nos vamos a este botón. Guardar. Y ahora en esta ventana nos pide elegir un dominio. El dominio gratis por defecto me sale. Como pueden apreciar ahí está. En esta parte podemos cambiar. Y poner un nombre específico. De ese modo estamos creando un dominio gratis. Asimismo podemos conectarnos a un dominio personalizado. Y ahora le damos guardar y continuar. Esperemos un momento que se guarde. Esta parte me aparece que está en proceso. Y ahí me aparece tu sitio ha sido guardado. Y le damos hecho. Y para ver cómo queda podemos publicar. Y ahora ver sitio. De esa manera estamos personalizando. Y así está quedando. Vamos a editar las pestañas o menús. Nos vamos. Y ahora para editar los menús seleccionamos. Y nos aparece este botón administrar menú. Y como pueden observar ahí está. Podemos editar. Nos vamos a este tres puntos. Y le damos renombrar. En lugar de home lo puedo poner inicio. Lo cambiamos. Y le damos hecho. Del mismo modo la siguiente pestaña. También podemos cliquear dos veces. Para entrar directamente. Y ahí me aparece el fondo de la pestaña about. Podemos editar. Le damos hecho. Esta pestaña es submenú de servicio. O subpágina. También podemos editar. Y le damos hecho. Y ahora si queremos agregar otro menú. Muy diferente. Aquí tenemos para poder agregar. Me aparece nueva página. Si queremos eliminar. De igual modo nos vamos a este tres puntos. Y le damos eliminar. Listo. Y ahora si queremos crear otro menú. Para entrar a una página externa. A esta parte. Agregar un enlace. Tenemos que poner la URL de la página externa. Para eso ya tengo copiado. Botón derecho. Pegar. Y le damos hecho. Ahora asignamos nombre a esta pestaña. Listo. Y le damos hecho. Como veis amigos. De esa manera configuramos. Y ahora le damos guardar. Ahí está la opción vista previa. Para ver. De esa manera quedaría. Ahí están las pestañas. Submenú o subpágina. Podemos agregar más submenús. Volvemos a editor. Para seguir mejorando. Seleccionamos. Del mismo modo entramos. Administrar menú. Creamos una página nueva. Asignamos un nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir a subpágina o submenú. Voy a incluir al menú servicios. Y ahora vamos a incluir esta pestaña y esta. Los dos. Una vez posicionado debajo de servicios. Marcamos. Nos vamos a este tres puntos. Y le damos subpágina. Como veis amigos. Esta pestaña marketing digital. Automáticamente se ha enlazado a menú servicios. Del mismo modo hacemos con el siguiente pestaña. De esa manera estamos creando un submenú o subpágina. La pestaña contacto podemos cambiar a submenú de nosotros. Para eso arrastramos el menú. Dentro de ese menú vamos a enlazar contacto. Como submenú. Y ahora le damos subpágina. De esa manera. Y ahora la cerramos. Si queremos cambiar el aspecto de los botones. De igual manera seleccionamos. Botón derecho. Diseño. Al pasar el cursor. Me muestra el diseño. Para este caso lo dejo tal como está. Podemos personalizar. Lo dejo tal como está. También podemos editar. Efecto del cursor. Esto significa que al pasar el cursor. Cambiar a este color. Podemos editar. O cambiar el color. De esa manera editamos los botones. Los cerramos. En esa parte me aparece el fondo vacío. Porque hemos creado subpáginas vacíos. Para este caso está seleccionado la pestaña contacto. Si seleccionamos la pestaña nosotros. De esa manera podemos editar los textos. Seleccionando cada pestaña. Y la pestaña de inicio. Lo guardamos. Le damos una vista previa. Como va quedando. Como pueden observar. Ahí está el color. Cambia al pasar el cursor. Y ahí está el subpágina de nosotros. Que hemos creado. En este caso contacto. También creamos para los servicios. Los submenús. Ahí están. Volvemos al editor. Continuamos mejorando. Y ahora en este botón podemos agregar. Tenemos las opciones. Si queremos crear una entrada con textos. Tenemos imágenes. Ahí tenemos galerías. Para este ejemplo vamos a agregar. Un video. Podemos seleccionar un video de YouTube. Este recuadro que aparece. También podemos eliminar. Con la tecla suprimir. O podríamos dar botón derecho. Eliminar. Y ahí está el video. Podemos ajustar. Al tamaño que queramos. Si quieres cambiar un video muy diferente. Tenemos este botón. Cambiar video. Y ahora más abajo. Y agregamos la URL de algún video. Botón derecho. Pegar. Continuamos con este botón agregar. ¿Qué más podemos hacer? Ahí tenemos para poder agregar música. Ahí están las redes sociales. Seleccionamos. Lo posicionamos en algún lado. También podemos editar cada uno de estos botones. Seleccionamos y le damos configurar enlaces. Seleccionamos el icono para agregar enlace. Para este caso Facebook. Por defecto está marcado la página oficial de Facebook. Podemos editar. Nos vamos a este botón. Y ahora aquí ponemos la URL o la dirección de nuestra cuenta de Facebook. Botón derecho. Y ahora pegamos lo nuestro. Botón derecho. Pegar. Lo dejamos. Y está configurado por defecto en una ventana nueva. Y le damos hecho. Y le damos OK. Continuamos con este botón agregar. ¿Qué más podemos agregar? Podríamos agregar los contactos. ¿Qué más podemos agregar? Tal vez los botones. Ahí están los diseños. Marcamos. Podemos cambiar el texto del botón. Podemos pulsar dos veces para cambiar. Podemos agregar enlace. Podemos configurar para que se abra una ventana diferente. Ahora esta parte marcamos dirección web para poner el enlace. Y le damos hecho. Lo cerramos. Si queremos cambiar el aspecto del botón. Seleccionamos y nos vamos a este pincel de diseño. Ahí está el diseño de los botones. Podemos personalizar. Lo cerramos. Podemos personalizar. Y listo. Bueno, de esa manera hemos personalizado, editado. Y ahora le damos guardar. Publicamos para ver cómo ha quedado. Le damos ver sitio. Y de esa manera quedaría la página. Ahí están las pestañas. Los submenús o subpáginas. Si pulsamos. Y ahí me cambia la entrada. Si nos gusta la entrada de esta página. Lo dejamos así. Solo tendríamos que cambiar los textos y las imágenes. Ahí está la pestaña nosotros. Solo nos quedaría editar el texto. Ahí tenemos el submenú. Por momento está vacío. No tenemos nada publicado. Y ahí está el menú externo o la página externa. Del mismo modo hemos enlazado a las redes sociales. Directamente me mandará a mi página de Facebook. Ahí está el botón inicio. Y ahora cómo agregamos contenido al submenú. Para este caso en este menú marketing digital. Vamos a agregar contenido. Por momento está vacío. Con mi amigo está vacío. Para agregar un contenido. Rápidamente nos vamos a la página de edición. Seleccionamos menús. Ahora me aparece este botón administrar menú. Seleccionamos la pestaña para el contenido. Ahí está. Y ahora nos vamos al botón más. Le damos a agregar. Para este caso agregamos texto. Podemos poner el encabezado del texto. Podemos editar el texto. Cambiar el color de fuente. De esa manera hacemos contenido. Y ahora si tienes texto preparado lo podemos hacer. Seleccionamos el texto que tenemos. Botón derecho. Copiar. Nos vamos al botón agregar. Texto. Seleccionamos el tamaño de fuente. Y ahí está. Botón derecho. Pegar. Puedo adecuarlo. Podemos editar el texto. Podemos justificar. Si queremos insertar una imagen. Nos vamos a la pestaña multimedia. Ahí están las imágenes gratis de Wix. Podemos dar mostrar más. Si queremos subir una imagen desde nuestro ordenador. Nos vamos a esta parte. Cargar media. Y ahí está la pestaña cargar desde la computadora. También podemos seleccionar de las galerías. Aquí tenemos la pestaña todo. Ahí están las categorías. Seleccionamos la imagen. Y le damos agregar. Como veis amigos. De esa manera. Para este texto podemos agregar un fondo. Podríamos agregar una caja. O formas. Ahí tenemos formas. Podríamos hacer desde esta parte. O también cajas. Seleccionamos. Ahí está. De ese modo ajustamos. Podemos enviar al fondo. Botón derecho. Y ahora la opción ordenar. Y le damos mover hacia atrás. Asimismo podemos cambiar el color. Le damos diseño. Ahí está el color. Seleccionamos. Podemos personalizar. Guardar. Siempre le damos guardar. Le damos hecho. Y le damos publicar. Ver sitio. Así quedaría. Así quedaría. Donde hemos agregado el contenido. Como veis amigos. De esa manera ya creamos una entrada. Y ahora para poder salir. Y ahora para poder salir. Nos vamos a este sitio. Y nos vamos a la parte inferior. Salir del editor. Primero salimos de la página de edición. Ahí te aparece la página que has creado. Y tenemos este botón. Acciones. Para poder editar el sitio. Y ahora si quieres crear otra nueva página. Con el mismo correo electrónico. Nos vamos a esta pestaña. Crear un nuevo sitio. Y ahora si queremos salir definitivamente. Nos vamos a nuestro perfil. Desplegamos. Y el botón cerrar. Bueno entonces. De esa manera hemos concluido con este video tutorial. Si le gustó y fue útil este video. Regáleme un like y manita arriba. Y te invito a que te suscribas a este canal. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Para que de esa manera te des cuenta de los videos recientemente subidos. Y hasta pronto.